A la bahía de Manzanillo, voy a pescar a la luz en el mar. Sí, muchas gracias colega y felicidades también para usted. Desde acá los manzanilleros estamos de celebración. Y es que exactamente un día como hoy, pero del año 1792, se funda la villa del puerto real del Manzanillo por colonos españoles. Los manzanilleros, orgullosos de la historia que ubica a este pedazo de tierra, entre las páginas principales de la revolución y la patria. Y es que Manzanillo guarda un gran secreto, digámoslo de esa manera. Es todo un privilegio tener a una ciudad que sin dudas también atrapa a trovadores, a poetas, lugareños y visitantes. Cuentan que el 11 de julio de 1792, el rey de España, Carlos IV, ordenó levantar un pueblo en este sitio costero de Cuba, donde fue apresada una nave inglesa dedicada al comercio de contrabando. De esta forma nacía lo que es hoy la ciudad de Manzanillo, pero no fue hasta el año 1800 que se efectuó el trazado de sus calles. Rápidamente se nutrió de pobladores y gracias a su bendita posición geográfica a orillas del Golfo del Guacanayabo, comenzó aquí el desarrollo económico y social. Con el transitar del tiempo, la Ñeja Urbe no solo relucía por su importancia como principal puerto de la provincia, sino que en ella sobresalían elementos identitarios como la Glorieta de Aires Orientales, ubicada en su parque central, la iglesia parroquial La Purísima Concepción, y por las ruinas del ingenio La de Majagua, hoy convertido en parque, museo, monumento nacional, donde en octubre de 1868 iniciaran las luchas contra el colonialismo español por el patricio Carlos Manuel de Céspedes. Una larga práctica revolucionaria ligada a las gestas independentistas y a la última etapa de las luchas por la liberación nacional, marca significativamente a la ciudad de arquitectura ecléctica, la de mayor presencia de este estilo en la provincia oriental de Granma. Por sus calles transitaron las figuras de Blas Roca Calderío, Paquitos Rosales, Celia Sánchez, Piti Fajardo, los poetas Alberto Asa Montero y Navarro Luna, el pintor Julio Girona, el músico Carlos Puebla y actualmente atesora íconos culturales como la Orquesta Original de Manzanillo y el popular sonero Cándido Fabré y su banda, entre otros. Cuna de la tradición musical del órgano oriental y de fiestas populares, como símbolos de esta región sedimentan más de dos siglos de historia que trascienden las fronteras del tiempo para vivir por siempre en el porvenir. Desde Granma Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante toda esta jornada de celebración por los 230 años de fundada Manzanillo, diversas propuestas culturales han tenido lugar en varios espacios de esta geografía. Las celebraciones por el aniversario 230 de la ciudad de Manzanillo entrelazan las manifestaciones del arte y la cultura. Las noches se han convertido en una ensalada mixta donde los consumidores pueden escoger a su gusto. Es por eso que al unísono, en diferentes sitios de la urbe, se desarrollan actividades. En la Galería Carlos Enríquez se presentó la exposición personal del artista de la plástica, Junier Tamayo, bajo el título Territorio. Muestra que es un homenaje a la ciudad. El pintor refleja en su obra netamente abstracta su visión sobre el espacio-tiempo. En un conjunto de una veintena de obras con diferentes técnicas y un estilo marcado, busca enamorar al espectador con el sincretismo de su arte. Por otra parte, la agrupación Bayamesa La Potencia se presentó en la tarima 230. Los manzanilleros disfrutaron de ritmos como el son, la guaracha, la rumba, la conga y otros géneros fusionados que hacen a la orquesta un atractivo para diferentes públicos. Al malecón llegaron los amantes de la música cubana en vivo, que por estos días endulza el oído y alegra el cuerpo de los habitantes de esta ciudad. Son 230 años de arte y cultura en un sitio de donde han salido grandes artistas que hoy ponen en alto el nombre de manzanillo en cualquier rincón de este planeta. Claudia Rachet Hernández Reina para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dentro de las actividades que tuvieron lugar en este día, sobresale la cancelación de un sello conmemorativo a los 230 años de la villa. La conferencia magistral de la Premio Nacional de Ciencias Sociales, doctora Olga Portuondo, sobre la presencia yanqui en esta tierra y se espera que en próximas horas comience la excepción solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En la noche tendrá lugar además una gala clausura de la jornada. La cancelación conmemorativa de una emisión postal a propuesta del diseñador José Antonio Medina dio inicio en manzanillo a las celebraciones este 11 de julio por el aniversario 230 de su fundación. Con una serie extraída de la Unión Postal de América, España y Portugal, la tirada de 80.720 sellos de correo impresos a multicolor incluye una estampilla con la imagen de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y detalles de las ruinas del Ingenio La de Mahagua, declarado monumento nacional hace 44 años. La ceremonia estuvo presidida por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Gran Mayanais y Capón Ápoles, así como otras autoridades locales. Es un pueblo de convocatorios, es un pueblo rebelde. Gracias. Gracias.